Pregunta número 7, unidad 5, matemática, secciones de conocimiento, curso preuniversitario, pensum. Me dan esta figura y me piden el área rayada. Bueno, el área rayada, en este caso, es un área regular, porque es un triángulo. Va a ser base por altura entre 2. ¿La base la tengo? Sí, es esta, 3A. ¿La altura la tengo? Sí, es esta, 3A, entre 2. Por lo tanto, el área rayada va a ser igual a 9A cuadrado entre 2, que corresponde a la opción B.